1, 2, 3, 1, 2, 3 2 pájaros en un almendro El pico se estaba cantando 2 pájaros en un almendro Yo con pena los miraba Que me estaban recordando Los besos que tú me grababas Que las olas me llevabas Anoche soñé contigo Que las olas me llevabas Y en tus brazos me dormía Y tu boquita besabas Que las olas me llevabas Como lo cierto en la mar Has pegado en la volada Como lo cierto en la mar Me fa sentir un cabal Y te siento enamorada Que las olas me llevabas 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 ¡Gracias!